La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba a mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escribe y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día creemos que el perdón es la fuerza que resucita nuestras vidas y nos infunde el valor para mirar el futuro con esperanza, como nos lo enseña también el Papa Francisco. Y hoy, queridos hermanos, en ese seguimiento, ese discipulado de Jesús, hemos escuchado que dos personas se le acercan. Un escriba, el cual le dice, Señor, te seguiré a donde vayas. Jesús le responde, Está bien, sígueme, pero no hay privilegios. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero yo no tengo donde reclinar la cabeza. A veces pensamos que por seguir a Jesús merecemos entonces el mejor hotel, el mejor hospedaje, la mejor comida. Todo lo contrario. En este camino, a veces incluso hay que saber ofrecer ayunos y penitencias por la salvación de otros. Y un discípulo le dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le invita a seguirlo. Si lo vamos a seguir, que él sea siempre nuestra prioridad, incluso por encima de enterrar a nuestra propia familia. Y qué difícil se ha vuelto esto para tanta gente que no conoce lo que es servir a Jesús. Servir a Jesús es dejarlo todo. Y si no estás dispuesto a dejarlo todo, si esperas privilegios, si esperas que el Señor complazca tus necesidades en todo momento y te quite el sufrimiento, estás siguiendo entonces un ideal que no es Jesús. Estás viviendo una vida que no es cristiana. Porque los verdaderos cristianos seguimos a Jesús en su cruz y en su resurrección. Es decir, en las batallas y dificultades y también en las victorias. O como decimos por allí a los ocho, las verdes y las maduras. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!